El accidente de tres vehículos en la altura de Gato camina con persona que de herida y me será que la transporta con ambulancia para Poli. La trata de un accidente camina tres vehículos envolvido en el cual un dinam me será que va a dar contra de un palo. Todos los tres vehículos reciben basta de un material. La trata de un accidente camina tres vehículos en la altura de Gato camina tres vehículos en la altura de Gato camina.